Música Un momento más, solo un minuto más Cuando tú te vas, ya nada es igual Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Necesito oír tu voz, necesito tu calor Si tú pudieras estar aquí, no sabes cuánto daría yo Las horas llegan y se van, y en sueños te puedo olvidar Y en ese lugar, cruzando la ciudad Y tú no estás aquí Si tú no estás aquí Música Cuando tú te vas, ya nada es igual Y tú no estás aquí Música Y tú no estás aquí Música 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 Música